Tecno Tendencias Tecno Tendencias Tecnología OLED, monitores 2K y 4K con 240Hz de tasa de refresco y 3ms de tiempo de respuesta posicionando por supuesto a LG dentro de lo que es la categoría Gaming, una TV de gaming también llamada Flex y Mood App. Estas heladeras impactantes personalizables con paneles LED que vas a poder controlar desde una aplicación, que vas a poder justamente adaptarlos a tu estado de ánimo y al estado de ánimo de tu casa. Por ejemplo, si estás de fiesta con el Party Mode, una heladera con toda la tecnología del chip pero además con esta característica de personalización. Toda la línea Signature Premium presentada también en Las Vegas con Pure Care, con aire acondicionado, inverter de la línea Signature también, con una pantalla flexible, con una huerta que sigue colaborando con lo que tiene que ver con la ecología y con el mundo verde adaptado también a la tecnología. Y OLED T, la pantalla transparente que vas a poder personalizar y utilizando diferentes motivos, claro, para que esté presente en tu ambiente, para que te brinde una calidad de imagen pero también, mirá, te dé una personalización de tu lugar única que solo una pantalla transparente puede brindarte. No fue lo único, pantallas y también computadoras. LG Gram, esta computadora en 14 y 16 pulgadas, clásica ya del G, ¿por qué? Por su peso. Ultra liviana, esta computadora que también permite meterse en el mundo del trabajo y del estudio, además de lo que es la línea Ultra Gear para el gaming. Diferentes productos del G que te iremos mostrando a lo largo de estos programas especiales de CES, tecnología de los labs, laboratorios de investigación para sumar justamente nueva tecnología a los productos ya presentes que se controlan, por ejemplo, desde la aplicación ThinkQ. Este es el stand del G, con esas pantallas y esas cascadas impactantes como cada año, esta vez presentes en 2023. Personal Y te dijimos que teníamos más productos del G para mostrarte. Esto que estás viendo se llama LG Styler Shooker. Es un zapatero, sí, conectado al celular que lo que busca es absorber la humedad y eliminar los malos olores del calzado. Ahora lo vas a ver. Es un invento del G-Sondos, en realidad el Styler Shooker y Styler Shookcase, o sea la caja para zapatos y la caja de cuidado de zapatos, que utiliza una tecnología base de vapor a presión que según la compañía hace que sea más agradable usar los zapatos y tenerlos cerca. Supuestamente tiene en cuenta el tipo de tela del calzado y puede refrescar hasta cuatro pares en tan solo 37 minutos. Lo vas a tener en tu casa. La idea es que tenga una estética, como estás viendo, sobre todo el Shookcase de una caja exhibidora de zapatos que hasta fija te gira y puedas mostrar eso que tanto te costó conseguir que fueron tus zapatillas con estilo. Bueno, eso es el Shookcase. El Shooker lo que hace es, a partir de un dispositivo que introducís dentro de la zapatilla, refrescar con este vapor a presión y tener siempre frescas tus zapatillas. Proponen que cada vez que las utilices sea como si estuvieses estrenándolas. No sé si quedarán tan bien, pero evidentemente gracias al cuidado y al vapor a presión vas a tener la chance de utilizarlas de esta manera cada vez que decidas ponerte tus zapatillas. Las pantallas flexibles siguen ganando terreno y Samsung ha presentado un prototipo de tecnología OLED que puede tanto plegarse como extenderse y que tiene el nombre Flex Hybrid. Es el nombre con el que busca Samsung posicionar a este futuro de teléfonos móviles, tabletas, computadoras, lo que quieras con este tipo de pantallas. En concreto, Flex Hybrid aplica la tecnología de plegado en el lado izquierdo de la pantalla, mientras que el derecho puede extenderse. De esta forma se puede alcanzar, a ver, formatos o tamaños de 10,5 pulgadas, como si fuese una tablet convencional, con un formato de 4 tercios más cuadraditas, digamos. Esto al desplegarse. O si no, 12,4 pulgadas en 16 décimos. Este es el aspect ratio, es la proporción que tiene la pantalla y que permite que sean un poco más anchas, más como consumimos los contenidos en este momento. Bueno, se suma esa parte que se desenrolla también y esto es lo que permite que sea más ancho. Esta es la tecnología que ha mostrado el Slideable Flex Duet y Slideable Flex Solo. Son las dos formas que ha mostrado. La que se llama Solo se expande la pantalla de un solo lado. La que se llama Duet se expande por los dos lados y permite que sea más ancha. Muy interesante, sobre todo porque no eran prototipos, sino que se pudieron probar y ver y realmente funcionan. Como siempre, la Feria de Las Vegas tiene muchas novedades en lo que tiene que ver con vehículos. Nos metemos adentro de este auto para mostrarte algo diferente. ¿Te imaginas poder elegir el color de tu auto cada día y que cada día sea distinto? Bueno, esta parece ser una de las propuestas de BMW con su nuevo iVision D, un vehículo que parece salido de una película de ciencia ficción futurista. Puede cambiar del color, ya sea en uno o múltiples colores mezclados en patrones. Puede recibir también comandos de voz y responder a ellos. Y además, todos los parabrisas se pueden utilizar como una pantalla de realidad mixta, eso que veíamos dentro del vehículo. Ahora, si hablamos de tecnología, si hablamos de estética, sin dudas este es uno de los grandes avances en materia de vehículos. Este iVision D es un prototipo, por supuesto, sucesor del prototipo que había mostrado la compañía el año anterior y que pudimos verlo, que en ese momento solo podía cambiar entre blanco, negro y gris. Igualmente era impactante. Bueno, ahora, fíjate la variedad de colores y de patrones que puede generar también. Bueno, estos patrones los logra a partir de los 32 colores que tiene y múltiples patrones con la tecnología de tinta electrónica. Inc, sí, la misma que se utiliza en lectores de tinta electrónica. Bueno, a partir de eso puede lograr esta configuración. Algunos son muy feos, pero otros sin duda son interesantes para pensar en tener la posibilidad de vivir, de tener, de disfrutar un auto diferente cada día. Todavía no sé si este cochecito presentado en la feria es una genialidad o es una locura total. Ela es el nombre de este coche para bebé que se pasea solo, entre otras cosas, y que utiliza inteligencia artificial. Fue desarrollado por una startup canadiense y la idea es que tenga un modo automático y pueda ir caminando o moviéndose en realidad por la vereda sin necesidad de que los padres lo tengan que cargar. A ver, se supone que si uno tiene un bebé o tiene un hijo, tiene que prestarle atención a su hijo. Y esto, en cierta manera, estaría haciendo que no le preste esa atención. Pero vamos a ver la explicación de la compañía. Como la conducción autónoma aún no está totalmente probada, se recomienda por el momento llevarlo sin el bebé adentro. Y vos me dirás, ¿y para qué quiere un cochecito que no pueda llevar al bebé adentro? Está pensado para un momento en el que vos llevas el cochecito, el bebé llora, quiere UPA, le haces UPA, y ahí sí, el cochecito te sigue o te acompaña sin necesidad de que vos lo tengas que ir empujando. Entonces, esta sí sería una buena utilidad, aunque me parece que 3.800 dólares, que es el costo de este vehículo, para solo eso no me parece una gran idea. Bueno, ese uso es uno de los útiles que propone la compañía. Otro de los usos es también la función Rock My Baby, que te permite mecer al cochecito hacia adelante y hacia atrás para brindarle a los padres un momento de paz y que el bebé pueda dormir. Ahí lo veo un poquitito más útil. Las cejas. ¿Qué importantes son en un rostro, no? Para darle marco a los ojos. Bueno, una compañía desarrolló algo llamado Brow Magic. ¿Qué es Brow Magic? Bueno, es un dispositivo que te permite obligarte a evitar esos caros tratamientos de micro-blanding y centrarte en el diseño de tus cejas para tener un rostro balanceado. Es una impresora de cejas. Para decirlo de manera sencilla, vas a programar, va a escanear primero con una aplicación como es tu rostro, vas a programar qué tipo de cejas querés dentro de la aplicación, va a utilizar inteligencia artificial y también realidad aumentada, justamente para proyectar esas cejas en la aplicación dentro de tu rostro. Una vez que las aprobas, pasas la maquinita como si estuvieses afeitándolas, pero en realidad lo que estás haciendo es imprimiéndolas. Parece buena la idea. Veremos si termina siendo exitosa. Parece también delicada. Bueno, una marca decidió imprimirte tus cejas. A los barbijos ya no los queremos ver más, pero por cuestiones médicas, ahora, este invento tal vez sirva. Es un barbijo que absorbe la voz para que los usuarios puedan hacer llamadas confidenciales en cualquier lugar. SkyTed es la compañía y está probando, de hecho ha hecho en CES 2023 una demostración de cómo cuando una persona habla con este barbijo puesto, no se escucha lo que dice. Este aparato está pensado para, por ejemplo, que los gamers puedan gritar a las 2 de la mañana y no despierten a los vecinos, no despierten a su familia tampoco, o para quienes quieran hacer negocios y puedan mantener todo tipo de llamadas sin ser escuchados. De hecho, en la demostración, fíjate que la persona está haciendo una videollamada con 4 personas, todas ellas con este barbijo ubicado. Lo hace en un momento en un taxi, manteniendo la confidencialidad, y también lo hace en su casa. Son barbijos del tipo N95 que son confidenciales. Una genialidad o una tontería. Avocado Rope Tester es este dispositivo que permite, en cuestión de segundos, detectar si una palta está madura o no. La palta es uno de los alimentos de moda del momento, y con este dispositivo o este escáner, que utiliza un láser infrarrojo, puede analizar si la palta está en su nivel óptimo de maduración. También funciona con frutillas, por ejemplo, y utilizando la inteligencia artificial. Lo que quiero saber es si realmente necesitábamos un invento como este, o si trata de una pavada. Bueno, el responsable de este invento aseguró que con este dispositivo se puede reducir el desperdicio de alimentos hasta un 25%, y eso sí que sería bueno y sería interesante. Me pregunto, ¿no es más fácil tocar la palta y detectar de esta manera si está o no está en estado óptimo para poder ser comida? Bueno, es una opción. La otra es utilizar el Avocado Rope Tester. Algunas curiosidades que encontramos en CES. Una de las compañías destacadas en CES, la feria de tecnología más importante del mundo, fue Hisense. Visitamos su stand para conocer toda la línea de productos, y sobre todo, la línea de pantallas de nueva generación 2023, con los Mini ULED Gaming Monitor. Sin dudas, los monitores de gaming fueron protagonistas de esta feria, y Hisense tuvo sus opciones para presentar. La tecnología Mini LED fue protagonista en toda su línea ULED, desde productos de entrada hasta gama alta. Da 14 opciones de Mini LED para cada presupuesto, con opciones con pantallas con una tasa de refresco de 144 Hz, para una imagen y experiencia de juego más fluidas. U6, U7, U8, todos con la letra K, que son de la nueva generación, de la generación 2023, y con esta calidad Mini LED que brinda brillo extremo, e increíbles niveles de negro y detalle, además de sorprendente realismo y calidad en los colores. Por supuesto que además de las pantallas ULED, estuvieron los Laser TV, con esta versión 8K de alta calidad, y con todas las actualizaciones de la marca. Pero no fue lo único. Dentro de la línea Laser TV, más allá de los productos de 2023, este cine en casa en 4K y 8K, una de las novedades fue el Smart Mini Projector, calidad 4K en cualquier lugar, con una pantalla ampliable de 65 a 150 pulgadas. Todo esto en innovación en Laser TV, estamos hablando de proyectores de corta distancia, que brindan esta calidad extrema. Tenemos lo que es Laser TV y Cinema Laser. La posibilidad de proyectar en una pared, como estamos viendo recién al Smart Mini Projector. Connect Life. ¿Qué es Connect Life? El concepto de Hisense para sus productos del hogar. Una casa conectada, una casa inteligente con diferentes productos, que van a permitirte tener una vida mejor. Hora heladera, cocina a gas, horno a vapor, olla inteligente, microondas, lavavajillas, enfriador de bebidas y cava para vinos. Bueno, mostrando la gran cantidad de línea de productos que tiene la compañía a nivel mundial. Llegamos al final de Tecno Tendencias. Recordá que todo el contenido lo podés ver en Instagram, arroba tecno.tendencias, o en mi Instagram personal, arroba Fer Carolei, y va a haber mucho contenido que tiene que ver con el Consumer Electronic Show, la feria de tecnología más importante del mundo que se desarrolla cada año en enero. Este programa concluyó, pero en los próximos programas vamos a mostrarte mucho más, mucha innovación, mucha tecnología útil para la casa, Internet de las cosas, inteligencia artificial, Web 3.0, bueno, todo lo último en tecnología y todo lo que se está lanzando desde Las Vegas. Nos vemos la semana que viene con mucho más Tecno Tendencias. Máquinas de café con cápsula existen muchas diferentes opciones que te brindan desde un expreso hasta un cappuccino, pasando por un latte, o inclusive bebidas con chocolate. Pero esta, cafetera ex Bloom, presentada en la feria CES, fue diseñada por ex ingenieros de Apple para vivir y beber café de manera diferente. ¿Qué tiene de particular? ¿Qué tiene de diferente? Que cada cápsula de café, primero, que está hecha con fibra de caña de azúcar 100% biodegradable. Y cada cápsula está llena de granos enteros, de una selección de tostadores de café independientes, de cafeterías artesanales e incluso directamente de los productores. Es similar a la diferencia entre comprar frutas y verduras en un mercado de agricultores y comprarlo enlatado o directamente en un supermercado o en una verdulería. Bueno, para los fanáticos del café, sin dudas, esto marcará una diferencia. La cápsula se introduce dentro de la máquina, la máquina va a moler el café, ese café se va a ocupar o se va a ubicar en ese filtro que estamos viendo, el agua caerá con la presión justa y el café no solo va a ser ecológico, en cierta manera, porque todo es biodegradable, sino que también va a tener un sabor diferente, un sabor especial, un sabor propio de esas cafeterías independientes y artesanales. Muchas mujeres y hombres sufren cuando compran zapatos de vestir porque por lo general el ajuste no es el correcto debido a que los fabricantes, por supuesto, lo hacen de manera estándar. A partir de esta premisa, la cirujana ortopédica Taryn Rose de Alta Technologies desarrolló junto a su compañía por un lado un dispositivo y por el otro una aplicación. ¿Qué es lo que hacen? Escanean el pie con todo detalle teniendo en cuenta 192 medidas diferentes. Luego de generar una representación en tres dimensiones, la empresa fabrica un zapato personalizado que se adapta a cada usuario. Podemos ver cómo en detalle este escáner te permite luego de apoyarte sobre el dispositivo realizar un escaneo 3D, algo que habitualmente se hace de hecho se hace como previa por ejemplo una impresión 3D. Luego de generar ese modelo en 3D a partir de 195 medidas diferentes vas a poder encontrar tu calzado ideal o por lo menos un poco más cómodo. Entre los inventos más curiosos de la feria se destaca también un cinturón cuyo objetivo es predecir caídas y posibles fracturas de fémur en personas mayores. Bueno, este tipo de fracturas suponen una hospitalización en el 100% de los casos, pérdida de autonomía en el 50% de los casos y lamentablemente la muerte en el 30% de los casos según nos cuenta la desarrolladora de la compañía francesa SAS Hippie. Cuando el cinturón detecta que alguien va a caerse inmediatamente activa un airbag para amortiguar el impacto y evitar una fractura. Además, en ese caso envía una alerta al celular de los familiares que estén registrados por supuesto en la aplicación. Ya te hemos mostrado en algún momento desarrollos de este tipo. lo que pasa es que la clave es que aquí es la inteligencia artificial basada en un sistema de detección de caída la que activa en ese momento esa especie de airbag o bolsa que protege. Me parece que no solo a la cabeza del fémur sino también a la cadera para evitar fracturas. Dispositivos antirrobos para las computadoras existen muchos pero este este es rarísimo se llama Lab Lock y ahora te vamos a mostrar de qué manera funciona. Cada 53 segundos se roba una computadora portátil según la compañía Lab Lock y esta compañía ha expuesto en la feria si es una posible solución. Un aparato que sirve para dejar fijada la computadora a una mesa. De esta manera se pretende evitar que alguien que la robe o intente hacerlo cuando uno está en una cafetería en una universidad o en cualquier otro lugar que haya mucho público bueno pueda evitar hacerlo a partir de este dispositivo que se coloca de esta manera como estamos viendo. Una vez que la computadora está fijada a la mesa hay que introducir un código en el accesorio del Lab Lock para poder moverlo y dicen que ese código o ese candado es inquebrantable. Lo veo raro se ve raro ir a una cafetería y poner este dispositivo pero bueno es una opción y una solución presentada en la feria CES. Tecno Tendencias